Hola amigos, ¿cómo han estado? Yo soy Melin100, comentando, jugando y muchas cosas más, pero bueno, después de un chingo de muerte, un chingo de cosas, estoy haciendo esto, y bueno, si en el capítulo anterior de 64 conseguimos las últimas bananas que nos faltan, y ahora voy a hacer esto para después ir al jefe de este nivel. Vamos. Ah, no me jodan. Genial, y muere, Donkey. Si. Ha, like a Buzz. Y si, Mario se casa con una moneda. Que hermoso, ¿no? Wow, segundo lugar. Eso es algo, le pondremos Melin. Ok, creo que no se puede poner Melin. Ah, no se. Le pondré mis iniciales. Si, le pondré mis iniciales. Ah. Ah. Sí. Sí, mis iniciales. Genial, un minuto. Y wow, una moneda. Debe ser mía. O sea. A ver. Ah. Qué pedo. Y qué pedo. Me llenó de monedas, ¿no? Ah. Qué pedo. Sí, y acá aparece. La moneda de Nintendo. Y todavía falta otra moneda. Que la moneda de Rare. Y como ven, ya todo va muy guay. Todo lleno, todo lleno. Listo. Listo. Bueno. Faltaron 50 bananas, pero eso dije que Moncal los conseguiría. Vamos a darle a este hipopótamo. Sí, hipopótamo. Para que el cerdito ponga la llave. No. Sí. Espera. Sí. 200 bananas. Genial. Dale. Dale tus 90, donky. Bueno. Vale. Vale. Son glotones. Y se desenfocó la cámara. Qué huevo. A ver. Tan solo poquito. Ajá. Genial. Ahora. Diri. Cuántas donaciones. 90. Ok. Quiero. Quiero. Quiero al final. Para que. Que tenga que estar aquí. Seca. Aquí. Ok. Se nomás faltaría. 40. 30. Ah. Tengo que ser las giras. Qué huevo. Y. Bueno. Ahorita los miro porque se le acabó la batería a mi cámara. Ahorita los checo. Ok. A ver si aguanta la pila. Y si no. Qué diablos. Vamos. Adi. Mí. Vamos. Dale tus bananas. Venga. Oh. Dios mío. ¿Para quién será la batalla? Dios mío. Qué momento tan mal. No sé. Oh. Tini. Sí. Ya lo sabía. Genial. Sí. Voy a hacer la batalla. Y ahí termina el video. Justamente cuando termine la batalla. Terminar el video. No grabaré. Quién sabe cuál. Vamos. Ay. Es cabrón. Ok. No se ve muy. Varo. Parece simple. Ah. Mmm. Está brillando. ¡Debo pisarlo! ¡Ay cabrón! Espera no chitarme más de 10 minutos haciendo esta hueá. ¿Qué pedo? ¡O más bien! ¿Qué? Pero. ¿Qué? ¿Qué co? ¿Qué cojones? Sí. Esta pelea es muy larga. ¡Sí! Ay no mames. ¿Qué demonios es eso? Déjate venir en tanga. No sé. Es la debilidad de este enemigo. Tiene que dar toda la vuelta. ¡Ay no mames! Blanco, azul. Azul. Hasta si hace el azul. Traten de hacer que no los tire. Sí como a mí. Sí. Tenía que ser cierto. Bueno. Pero más al pena se estaba empezando. ¡Ah! No mames. Este enemigo como a Omlodio. Y sí. Este es una de las pelas más largas de Donkey Kong 64. No sé si te llegas a caer. Es una mintada de madre. Blanco, 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 blanco. ¿Dónde está Blanco? No, blanco, blanco. No, vergas, pinches mames. En serio. No. Ay, ¿qué? ¿Mi llamó? ¿Mi llamó? ¿Mi llamó? ¿No? Vamos, si se puede Que ven el azul ¿Dónde está el azul? Vamos, genial ¿Qué? No quedé en el blanco Te detesto Miyamoto No quiero morir, en serio Vamos, necesito un azul Blanco, entonces, por determinación Está cerca el azul Maldita cámara, ¿por qué no me ayudas? Oh, gracias cámara No mames, no he podido darle ningún golpe ¿En serio? Y estúpida cámara que no me ayuda Azul Salud, está hasta allá No es tan veloz, así que ¡Vamos! ¡Señal! ¡Ah, el primer golpe! ¡Toma eso, bitch! Azul, blanco, azul Blanco Azul Blanco Azul Blanco Blanco Blanco, ¿estás allá? ¡Huevo! ¡La segunda dosis! ¡Toma esto, bitch! ¡Ay, ya viene de cerca! Eso no es bueno Blanco Blanco Azul Blanco Blanco Azul Blanco Azul Blanco Azul Blanco Blanco ¿Dónde está? Blanco Ya va a iluminar Yeah, ya no se ilumina ¡No mames! ¡No mames! A huevo Ya casi, ya casi Sí se puede Blanco Azul Blanco Azul Blanco Azul, perdón si me he quedado callado Es que necesito concentrarme Jeje Ah, por favor, ya para Ay, ya me estoy cansando Azul, azul está en la chuta Muere Ja, 7 minutos Vamos, si se puede Y se vuelve invisible, ¿cierto? No importa, si te puedo ver No más hay que hacer esta Vamos Ah, no sé, ¿quién cuántas son? Bueno, además se ve su, de esta cosa Vamos, si se puede Me quedó blanco Vamos, dime que ya es el último Sí, a huevo, ya es el último Muere, bitch ¡A huevo! Vamos por esa cosa No, no mames Donkey Kong Y salimos de ahí Y desaparece Y sí, con eso amigos Hemos completado El tercer nivel Pero No iré a... ¿Cómo se dice? No iré a poner la llave aún No Y eso lo descubrirán en el siguiente episodio de Hoy jugaremos algo de Donkey Kong 64 Pero bueno amigos, ya saben Yo soy Malincien Comenten Comenten Tal vez que en el video Suscríbanse Pueden irse a mis páginas de Facebook Yo les veré a la próxima Se me cuidan Adiós Y quien se despide así Uh, bailando porque ganó Uh Se me cuidan Adiós Se me cuidan